En el siglo XXI hay una demanda de justicia universal. Las nuevas generaciones piden justicia en cualquier parte del mundo, igual. No hay mucha oferta, ese es el problema. La justicia todavía es nacional, no hay una justicia universal, no hay una justicia global. La demanda comenzó justamente en el 98. En el año 98, 1998, dos cosas ocurrieron. Se creó el Estatuto de Roma, se creó la Corte Penal Internacional, que es una iniciativa de generar una justicia global basada en acuerdos de estados, y el juez Garzón hizo el primer caso de justicia universal con Pinochet. Y ahí vamos, ahí vamos. Entonces, es una pelea, es una pelea entre gente que quiere justicia y estados que tienen problemas para actuar fuera de sus fronteras. Y este congreso sirve para entender la pelea, por eso es importante.